El gusto por los videojuegos cada vez es más frecuente en niños y adolescentes. Este 2022, la OMS clasificó su uso excesivo como un trastorno adictivo. Para la psicóloga Lucy Magaña, algunas características como evitar hacer otras actividades o la falta de interacción con sus amigos son un signo de alerta para identificar una adicción. Cuando el niño ya no quiere salir ni tener actividades como cualquier otro niño, más que estar jugando, cuando el niño está atrasando el bajar a comer, el hacer las cosas para estar con el juego, ahí ya podemos estar considerando que hay una adicción. Sobre todo, si cuando lo sacamos de la casa o del juego y está en otro lado y está inquieto, irritable y quiere ya regresar a jugar, bueno, ahí ya es un signo bien importante de que ella es adicta. Al dedicar mayor tiempo frente a estos dispositivos electrónicos, se limitan capacidades de interacción social. En un estudio sobre los videojuegos en México, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, se identificaron 72.300 millones de gamers en el país durante 2020. Debido a la pandemia, esta cifra creció en un 5.5% respecto a 2019. La pandemia fue o ha sido un escenario maravilloso para que se dé esto porque los chicos no salían a las calles a jugar y entonces ahora jugaban y decían que la única forma de jugar y de comunicarse era con el videojuego. La adicción a los videojuegos puede registrarse en edades tempranas desde los dos años, así como en adolescentes y adultos. La adicción incluso a todos los dispositivos electrónicos está tremenda. A los chicos, a niños desde dos años o desde bebés les están dando dispositivos electrónicos para que o jueguen o estén viendo algo en una pantalla. El problema es que se ha demostrado que este tipo de dispositivos estimula un área en el cerebro que es el área de las recompensas y esa área es la que nos hace adictos porque nos está pidiendo que le volvamos a dar. Digamos que le genera mucho placer o satisfacción y te pide que repites la conducta. El problema es que cuando eso lo hacemos desde niños pequeños, porque no queremos batallar y lo usamos como si fuera una niñera, pues estamos haciendo niños adictos, o sea pequeñitos de uno o dos años. Establecer límites de horario en los menores, detectar una posible adicción a tiempo y recibir atención psicológica son las principales recomendaciones de los expertos. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.